Señor Jesús, Tú que curaste a la suegra de Pedro y a la multitud de enfermos que te seguía, te pedimos por los enfermos de los hospitales, los que han sido desahuciados, enfermos que probablemente desconocen la gravedad de su enfermedad. Ayúdanos a hacer canales de sanación para esas personas y permite que nuestro acompañamiento sea sincero. Danos la capacidad de acercarnos con un corazón lleno de amor y tocar a aquellos que han sido aislados por su condición. Amén.